Hoy por la mañana quedó inaugurada la segunda edición de la Feria Municipal del Libro que se va a desarrollar hasta el próximo sábado en la Escuela 752 de la Ciudad Capital. Estuvieron presentes autoridades locales y provinciales, además de la gente de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. Vamos a compartir lo que señalaba el Intendente de la Ciudad, Damián Viz, que destacó esta nueva edición de la Feria del Libro. Una nueva apuesta que comenzamos el año pasado, que la estipulamos en el marco del mes aniversario y que ya el año pasado tuvo una gran respuesta de toda la población, fundamentalmente de las escuelas. Y bueno, este año sumando más artistas nacionales, algunos artistas locales que no pudieron estar el año pasado. Con un fuerte apoyo del gobierno de la provincia, a través de la Subsecretaría de Cultura, a través del Ministerio de Educación. Con aportes de privado, que esa es la novedad de este año. La verdad que el año pasado no pudimos lograr que el privado se sume. En esta segunda edición se han sumado empresas muy importantes que tienen participación aquí en nuestra ciudad. Así que estamos muy contentos y agradecidos a todos los que han ayudado, fundamentalmente a los empleados municipales que durante varios meses han trabajado para que este momento llegue. Bueno, la Biblioteca Nacional también presente, algo muy importante, eligieron una madrina para... Muy contentos, muy contentos. Es la segunda edición y es la segunda vez que nos acompaña la Biblioteca Nacional, porque ya el año pasado estuvo Flavia acompañándonos. Y este año, bueno, Elsa, que es la subdirectora, es un cargo muy importante dentro de la Biblioteca Nacional, que también, a partir de los comentarios que Flavia le hizo y los artistas nacionales que trajo la Biblioteca Nacional el año pasado, también se animó y nos vino a visitar. Bueno, hasta el sábado, la invitación a la gente, hasta el sábado, va a haber muchas ponencias. Van a ser jornadas realmente muy lindas. Hoy a la tarde, bueno, viene el vicegobernador, va a ser una ponencia relacionada al nuevo código electoral, la reforma del 94. Y bueno, hay una gran grilla de artistas nacionales, de escritores locales y fundamentalmente algunas instituciones educativas de la ciudad, como el 816, que está haciendo una presentación de sus talleres de música.